Aseguró que la conductora y su esposo Álvarez Puga ya están de regreso en la Ciudad de México. Estaban allí en el Caribe, del yate, en un yate de 130... Después de ya estar más de cinco meses fuera de México, Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga supuestamente ya estarían de regreso. Esto mismo lo explicó la ex-suegra de la presentadora. Tita Bravo en diversas ocasiones ha mencionado que la popular conductora de televisión no la deja ver a sus nietos. Además también ha hecho fuertes señalamientos en su contra, sobre todo los contratiempos de los cuales las autoridades ya le están buscando. Para la revista TV Notas, la progenitora de Javier Díaz Bravo, expareja de Inés Gómez Monti, habló acerca del supuesto paradero de Inés. De igual manera también explicó que desde hace ya muchos meses no ha podido descansar porque le preocupa demasiado el paradero de sus nietos. Para la publicación mexicana, Tita Bravo mencionó Seguimos sin ver a mis nietos y no sabemos cómo están. No puedo creer que las autoridades aún no hagan su trabajo. Desde febrero, Inés y su marido regresaron a México y aún no se hace justicia. Ella sigue escondidita, gozando de privilegios y nadie puede hacerle nada. Inés Gómez Monti y Javier Díaz Bravo estuvieron casados. Del 2008 al 2013, Tita Bravo, ex-suegra de Inés, fue cuestionada sobre cómo ella sabe el paradero de la ex-presentadora de Ventaneando. Tita Bravo explicó que a lo largo y ancho de la República tiene ciertas amistades y son estas mismas personas las que le cuentan que al parecer ahora Inés se encuentra resguardada en una casa de chapas. Sobre esto, para la revista Tita mencionó Según me enteré, estuvieron unos días en la Ciudad de México y después se movieron a chapas. También sé que los niños ya no están con ella. Me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de ella, lo cual no es justo, porque para eso está su padre. Mi hijo es quien debe de tenerlos. Ahora bien, la abuela de Inés y los trillizos Javier Diego y Bruno, primogénitos de Javier, no descartó que sus fuentes también se pueden equivocar. Y es que otras personas le han mencionado que Inés Gómez Montt y su esposo aún se encuentran en Miami. Sin embargo, Tita recalcó que su único deseo es saber cómo están sus nietos. Lo que haga o no Inés, a ella le vale un cacahuate. Con notoria preocupación, ella mencionó Igual les rentaron una casa, no sé si allá en chapas o en Puebla. Sigo investigando, en eso ando. Javier, mejor que nadie podría cuidarlos, en vez de seguir teniéndolos escondidos y sin ir a la escuela. Por primera vez, Tita Bravo también mencionó cómo Inés Gómez Montt y su pareja podrían resarcir el mal que han hecho a lo largo de este tiempo. Y es que ella mencionó que tristemente Inés Gómez Montt tendrá que pagar los platos rotos de lo que ha hecho su pareja Víctor Manuel. Sobre esto, Tita también agregó En el caso de Inés, pues no sé si la vayan a juzgar o no, ya que lamentablemente está igual de metida que él, porque ella firmó varios contratos, le conseguía gente del medio del espectáculo para lavar dinero y le daban sus ganancias, así que ella siempre supo lo que él hacía. Desde principios del mes de marzo, la madre de Javier Díaz ya le había hecho un gran llamado a las autoridades para que pudiera localizar de una vez por todas a Inés Gómez Montt. Y es que al parecer esto sucedió cuando Inés se encontraba en la Ciudad de México. Se dice que ella estuvo en el centro del país antes de irse a una casa a resguardarse en Chiapas. En esa ocasión cuando la señora Tita Bravo fue entrevistada por el programa Sale el Sol, pidió a toda la gente que si en algún momento logran ver a Inés Gómez Montt o a Víctor Manuel Álvarez Puga que lo señalaran con el dedo. Esto para que las autoridades de una vez por todas los agarren y ella pueda ver por fin a sus nietos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.